Bueno, es un privilegio para mí que me hayas invitado a participar aquí y estar en la última posición y yo creo que tiene muchas ventajas y algún inconveniente, se han dicho muchísimas cosas. Yo he aprendido muchísimo, de hecho, cuando acababan las clases, porque algunas han sido verdaderas clases, sobre todo desde nuestro movimiento disciplinar, sobre colectividad psicológica, pensaba que podía rehacer la charla pensando en hábitat-ciudad, ser vivo, el ser humano. Como los conectores verdes, los conectores, ayer hablábamos en las charlas de por la mañana sobre las distintas movilidades de las especies para crear más o menos biodiversidad y con distintas velocidades. Yo me imagino una diapositiva con la subespecie del que va en coche propio a 200 por hora, la subespecie del que va en autobús, la subespecie del que va andando, ¿no? Como un ser vivo más, el ser humano introducido en esa marca. O, por ejemplo, también se hablaba de que no solo se necesita conectar, también se necesita que haya una estabilidad en esos espacios dicho para la reproducción genética, ¿no? Y me imaginaba también la diapositiva de la reproducción social de los de la clase alta, de los de la clase obrera y de cómo, cuál de los de la movilidad y los de las subespecies de clase tienen más potencial para promover la biodiversidad. Yo creo que nos están enseñando mucho otras disciplinas desde la ecología a pensar la planificación urbana en esos temas, ¿no? Entonces, y luego por otra parte, la clase de hoy de hoy de hoy, yo no sé si es mi jefe, pero soy subespecíbula. No, entonces, yo creo que para centrarlo en la escala de la ciudad, lo que hay muchas cosas que pasa en el rápido, pero como que lo voy a centrar en un espacio específico que es en la ciudad, como ha hecho Sofía, construido, artefacto histórico, etcétera, etcétera, y pensando en un ser vivo modo, que no se ha hablado en la charla anterior, imposible no cambiar el ser humano, ¿no? Como se ha hecho Sofía, pero también como considero integrar temas de este ecosistema que de fin de fe ayer también es TANIS y que es eso de un ecosistema que es una inteligencia donde empieza y donde acaba, ¿no? Entonces, en realidad, la ciudad es un hecho definido, pero sin límites claros y más en la ciudad psicológica, ¿no? Bueno. Entonces, he intentado estructuralizarlo en estos cinco mundos, la especificidad del contexto urbano y sus valores como el nombre social. Como tal contexto específico, tiene una historia específica y también una historia verde paralela, que es muy curioso, una historia verde, sobre todo desde el origen de la ciudad moderna hasta ahora, casi siempre lo que ha aportado a la ciudad son valores democráticos. Entonces, yo creo que también ese drama verde, verde abstracto o verde sistema de paz ha construido también ese hecho social en una ciudad europea. Algunas experiencias punteras en infraestructura verde y cómo la ciudad prepara sus espacios para acoger a la naturaleza, la ciudad contemporánea, con sus luces y sus sombras. Estructura estatal, regional, subregional, a nivel francés e incluso con menos complejidad a nivel portugués, decía, ojalá podíamos hacer nosotros algo parecido, aunque tuviera muchas contradicciones, pero nosotros tenemos bastantes rupturas, muchas más de las que tienen menos porque es que es inexistente esa obligación de hacer la carta de la coherencia psicológica, a nivel regional, por ejemplo. Entonces, aunque ayer también la chica de Paula decía que se estaban haciendo cosas y también quizá desconocemos muchas de las cosas que se están haciendo, que también es un problema. Y bueno, algunas esperanzas de futuro. Bueno, esto era lo que se oía, los coitos de los niños del patio del colegio. Esto está aquí por lo que se oía, los colegios del colegio. Bueno, es que simplemente, yo creo que ese es el ruido de la piso. Es que es el ruido de la piso. Bueno, esto es el ruido de la piso. Yo creo que esta es nuestra ciudad actual, que tiene muchos valores conseguidos como espacio social y el espacio verde, soporte de la infraestructura verde por antropomas y aunque hay otros muchos, yo he hablado ya del espacio privado que también contribuye a tener que ser el espacio público, y desde el patio del colegio a la plaza del pueblo, y yo creo que esa diapositiva también mostraba bien el coche rápido pasando, la vaga del colegio, que hay una complejidad de elementos que tenemos que saber administrar y sobre todo para acoger mejor ese nuevo componente, o no tan nuevo que la colectividad psicológica, pero apoyado en ese servicio específico que somos nosotros y que tenemos unas demandas y los nuevos conceptos. También un barrio muy similar a este de Huerta del Rey en Valladolid, que es un barrio funcionalista de los 70 y San Floribíes, y también hay muchísimo espacio libre, y esta es una foto verde desde allí. Entonces, hay muchas complejidades en esa trama, pero hay que trabajar conmigo. Y además de esta diapositiva venía a cuento de esto, de el ecosistema humano, donde acaba y donde empieza la ciudad, ya ha quedado aprobado científicamente que estamos en una era geológica nueva, en que es el orden principal transformador de esta nueva era, pero creo que hace un mes o así como que se confirmaba que realmente el nuevo agente transformador del planeta era el ecosistema. Y, paralelamente, cada mes un millón de personas se desplazan a las ciudades en busca de un futuro mejor, no todavía sigue siendo la ciudad una aspiración de ese futuro mejor. O sea, esto para entender que estamos en un contexto específico, que es el contexto urbano, pero que en realidad no va tanto del planeta, no del territorio urbanizado del planeta. Y que también, con un lenguaje de Jake Rahner, el futuro puede pintarse así, pero es curioso, cuando buscas en internet imágenes de la ciudad del futuro, ya hay un apartado específico que dice ciudades, culturas ecológicas. Entonces, también se nos pinta así, con menos densidad, esto sería como los rubios de Copenhague en China, o con menos densidad o con más densidad. O sea, que hay un futuro prometedor de incorporación de la naturaleza en el ciudadano. Y cualquier plan que se precie, empieza a trazar estas líneas de realidad o futuro. Aunque también, veríamos cómo trazar esas líneas en las favelas del río de Javier. La urbanización, informar e informar también, toda esta complejidad. Entonces, resumiendo, la especificidad urbana nos habla de que la ciudad es un artefacto. Es un artefacto, que ya lo he hecho desde hace mucho, ¿no? Eso es el Central Park, la infraestructura gris que se mete debajo del parque allá por 1860, que seguramente si diseñamos ese parque, en vez de esa infraestructura, la habíamos maturado, infraestructura buena. Pero, ni tal, recordamos, los de Olmsted, yo creo que eran ignorantes en reconocer los valores que tenían ahí. Y justamente, en las principales infraestructuras, vamos, las líneas de drenaje tráfico. O sea, que hay una, podemos revisitar esto y también podemos aprenderlo. Y que no hay mancha atrás en el estallido urbano, pero también, Patrick Bebe, ya hace más de un siglo, ya veía esto en la corrupación, que se puede pensar en la expansión de dentro a fuera, pero también en las flechas de fuera a dentro, como interrar sin remedio y con el mejor equilibrio posible en la naturaleza y la información de la gente. ¿No? O sea, la palabra de él, yo creía que esto de la complejidad urbana era como lo más, ¿no? En la segunda mesa de por la mañana, de ayer y la mesa de por la tarde, pues parecía que esa complejidad era menor y ayer nos evidenciaba él con esto de wicked problems que estamos aquí, ¿no? En realidad, en realidad, en ese territorio urbanizado, el tejido agrícola, el tejido forestal, todo se entremedia y al final trabajamos con lo mismo. Y también, lo que se ha puesto el manifiesto constantemente del trabajo multiescalar es que necesariamente tenemos que trabajar en la luna. Simplemente una reflexión mínima sobre si corredores naturales se negados o borrar los límites, esto es una imagen bastante famosa de cuando se hace el sistema de parques de Estocolmo, a mediados del siglo XX, no que el objetivo era difuminar los límites del sistema de parques, ¿no? Y también los vemos ahí, porque yo creo que ha sido insistente la referencia a que es mejor no hablar de corredores psicológicos, sino de corredores psicológicos, ¿no? Y en qué medida el objetivo es llegar a ese cobrado de límites. Hay problemas, no como hay multifuncionalidad, pues si no es imposible, no todos pueden ir por el mismo carril, ¿no? El que va a 200 por hora y el que va a 5 por hora sean pájaros, o sea, con seres humanos. Pero que también un ejemplo recurrente, el anillo anterior de Vitoria, hace poco asiste a una charla de uno de los que han formado parte del éxito a lo largo de estos 25 años de este anillo. Y este pajarito de apenas 10 gramos, el cabezerín de este jugo, creo que es, tiene una base en su migración del norte de Europa a África justo en el parque, ¿no? Entonces, en realidad, estamos construyendo carriles y espacios más claramente definidos, con límites más difusos, para esa interacción y esa biodiversidad en el natural y social. Y, bueno, no me resistía a poner, aunque pueda aparecer en el demagógico, ¿no? Que también estamos aquí, ¿no? Estamos en las barreras de ese territorio urbanizado, los corredores humanitarios o no humanitarios a través del territorio, ¿no? Y también, eso también, yo creo que también se puede decir, tiene que incorporar a la educación. Bueno, buscando un punto, claro, que ilustraba redes y salía primero esto, ¿no? Que también la idea del espacio público en internet también tiene sus contradicciones, pero, bueno, me parecía más fácil para resumir esto de las redes de infraestructuras verdes conectadas, en la ciudad, el plano teatral de Pontevedra, en qué medida, si cada uno de los errores, por aquí van pájaros, por aquí van personas, a veces comparten, a veces no comparten y a veces están, ¿no? Como la imagen esa de los estibles, estos, de los... Todo eso se puede trasladar al plano de la ciudad, pero con sus particularidades, ¿no? Si les digo, 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 si les digo. Bueno, segundo punto, como construcción histórica, la ciudad tiene un pasado, y ya se han visto muchas cosas aquí, lo voy a intentar pasar lo más rápido que pueda, pero no me resistía, también por mi trayectoria, a reflejar hitos históricos de la construcción de esas redes verdes, que sean sistemas de cartes, más o menos dedicados al ocio, o más o menos solucionando un problema, que deberíamos conocer al delirio, porque además se siguen estando ahí, ¿no? La imagen que tenía Juan Luis Lemos, porque la volví a poner yo. Ahora, demuestra que en general, en inglés, sigue soportando la ciudad sexual, y ha tenido muchas subidas y bajadas en su capacidad ecológica, porque ha sido cortado por distintas estructuras de autopistas, incluso en el McVeigh ha cambiado de agua salada a agua adotada en varias ocasiones, pero podemos tener ahí esos espacios para medir y evidenciar indicadores de qué va y qué no va bien para determinadas cosas, ¿no? Entonces, la imagen precocuente, ¿no? Fijaos, él ya en sí mismo, cuando se origina, es un paisaje construido, ¿no? Esto eran las caseras del barrio de McVeigh, un barrio nuevo de clase alta, que también es importante hacer un rastreo de por dónde se situan estos sistemas de identidad, y siempre lo he visto con algunos, en muchos casos, en todos, pero no este imagen que también la ponía Juan Luis, que además es el embrión del sistema de parques metropolitano, de parques periurbanos de Erick, que no se considera tan bien como el urbano, pero, y que ya en su momento, a principios del siglo XX, a finales del XIX, porque yo como era muy joven, se quejaba de que había las infraestructuras, claro, sobre 1890, que no había ni autotistas, ¿no? Las infraestructuras viarias, al final, habían impedido que la mayor de muchos corredores, eran el uso de agua, consolidaran este sistema de protección. Pero que se siguen intentando llevarlo al mundo, ¿no? Y que en ese corazón del sistema de parques de Boston, en el Back Bay, hoy, se acoge puertos urbanos, ¿no? Aquí, como decía, habremos puertos por infraestructuras puertes, aquí hay algo que hay entro, pero aquí es lo que digo, ha pasado de agua dulce, ha pasado a coger puertos de ocio, o puertos educativos. O sea, que esa, la impotencia que tiene esa infraestructura para evolucionar a lo largo del tiempo, en dinámicas ambientales y dinámicas sociales, es muy importante y no podemos perderlo. También hablaba Juan Luis del sistema de parques, incorporando a él el metabolismo urbano, y allá, por la República de Reymar, en 1920, ya el arquitecto de Frank, Jurel Smey, y el paisajista Lebrecht Mide, imaginábamos un sistema de transición entre los nuevos años soberanos, la ciudad de Número, ¿no? Y para reciclar los residuos, incluso los residuos sólidos urbanos de la persona, ¿no? Por ejemplo, esto es un fragmento de... Esto es lo nuestro, una de las de los más famosas, que está aquí, ¿no? Y además aquí hay un gran coete de topografía muy interesante, y la obra de esta amarilla son los huertos y luego está el parque en torno a la joete del Main, que es el lino, ¿no? Y que hoy en día es el mundo del plato que sigue acogiendo sus chápecolas y que es un espacio educativo de primero para la vida. O también hablaba Juan Luis del plan regional de Nueva York, antes incluso que se plantea en regional planning, se plantea un sistema de vías parque para todo el estado. De vías parque, de parkways, que empiezan, por ejemplo, esta es la de Bronx River, que vendría... ¿Esto es Manhattan? A ver, no, Manhattan vendría algo aquí, creo que está aquí. Poco a poco la parkway es un área de ocio rodado y... te gusta conducir, ¿no? Se desarrolla enormemente el automóvil y esto que contaba Juan Luis de los puentes, en esencia, para que no pasen camiones de tráfico de mercancías, pero tampoco para que pasen autobuses. Y sin embargo, también sigue siendo una licencia de estudiar esto, porque desde hace una década se está intentando transformar la Bronx River Parkway a su esencia natural, a ser una bikeway, una vía paisajística de tráfico lento, etc. porque está bien situado, ¿no?, al final. O un parque periurbano de Mirenzallas, ¿no?, a las acueras de Áxedra, como se hace también de Áxedra, en el Bosch Park, que también, como ya se ha democratizado el acceso al coche, parece que esos parques periurbanos, y lo veremos con... con la disposición de... de... de Reza. de Reza, perdón, ¿no?, que sigue habiendo una mayor cantidad de gente que va en coches, por su espacio, ¿no? Pero es que incluso ni salía en el coche, ¿no? Es que es de dos ciudades. Pero también se interna en un plan muy interesante, ¿no?, el... el... el parque del plan de extensión de Áxedra, con Manexter, y por necesidad, Colabra es un territorio que está por debajo del nivel del mar, y hay una red verde azulada imprescindible que soporta esa estructura verde. Entonces, hoy es muy fácil, o relativamente fácil, reconvertir esa dinámica en algunos aspectos. O... el... el... el plan del condado y el plan del Grandóter de Áxedra, que... decíamos hoy mismo, el camino verde del Greenberg, no, el camino verde del... el camino verde del Grandóter de Áxedra, el camino verde del Greenberg, tiene como un ancho de nueve metros... de nueve kilómetros de... de grosor a lo largo del entorno a todo el continuo de Londres, pero, realmente, también hay un... esto también es un plano del plan del Grandóter de Áxedra, de caminos y senderos entre esas fijas rurales. Y... él intenta conseguir algo, por lo menos se mantiene protegida, esa estructura de... ese... ese del flotador de nueve kilómetros de ancho, con una estructura agrícola, esa estructura agrícola, con una cita de... de texto de Albert Romney, de documentación del Park Seasen, eh... frente a eso, es una cita de... de Saramago, eh... en su novela La Caverna, que dice como... eso que se llama cinturones verdes, al final son cinturones grises, en muchos sitios, de los de nave, de los de... lo que no quiere la ciudad, pero que, en el caso de Londres, en muchos sitios no se consiguió, pero se mantiene al menos protegida esa franja, y, por ejemplo, actualmente, esto es un fragmento de esa franja, en Dormal... en Dormal... en Dormal y Rial, que es una fonte de Damesis, y... se dio como oportunidad colocar ahí el espacio del los... del Parque Olímpico, y... con sus más y sus menos, se está consiguiendo, eh... que la parte de arriba, se recupere, que era, en Monizio, un área industrial, muy fuerte, eh... la parte de arriba, se ha conseguido, hacer un proyecto muy interesante, de recuperación de humedales, e incluso, ayer se hablaba mucho, y yo, si llego al final, a la carrera de la Bonilla, hablando de caderas floridas, se ha hecho un trabajo paisajístico, muy interesante, de, frente al césped, del artítico, de la cadera paisajística, sergada, etc., etc., convertir todo este verde, en verde de... con diversidad de especies, que atraen las polinizadoras, etc., y bueno, el anillo verde de Vitoria, que ya tiene historia, ¿no? Tiene desde tres años, en 1993, es cuando se empieza a hacer, para que se despegue a la barra, y no sé. Bueno, entonces, toda esta trayectoria, nos dice muchas cosas para ello, incluso, en esos mismos espacios, pero, simplemente, algunas pincionadas, de lo que se está haciendo, desde la ciudad, en torno a estos temas, que realmente, muchas veces, el foco es otro, ¿no? De Valle, es... el presente, bueno, lo que es funcionar, en dos partes, una de cada, cómo se acomodan, en ese espacio humano, distintas intervenciones, y cómo se aportan elementos, para satisfacer el bienestar físico y mental del ser humano, de hecho, un artículo que sacabas tú, también lo tengo aquí, En esta, un doble discurso de, el espacio en la ciudad, y para el ser humano. Se está, no, yo creo que, muchas de las actuaciones, tienen que ver, tienen que ver con, eh... deshormigonar la ciudad, eh... recuperar la permeabilidad, ¿no? de las flores, o las vallas, bajo el hormigón, pero también, yo creo que hay muchas actuaciones, que tienen que ver con esto, Con esto, pero bueno, esta es como elismática, ¿no? Enrollando, desenrollando una alfomba. Eh... te escondentras la alfombra, eh... cosas que, que no nos gustan. Entonces, en torno a esta, eh... primera parte de, sobre la forma alfombra, como nos preparamos, para coger, espacios de naturaleza, yo creo que, depende del trabajo que se haga, según el foco, en un objetivo o en otro. Eh... ahora hay muchísimos trabajos, que el objetivo no está, no está, tanto la conectividad breve, pensar en, en correos psicológicos, pero, que, indiretamente, también, hay que estar seguido, sino, en cambio climático, ¿no? Cómo adaptarse, a, la situación, eh... futura, que ya está aquí, ¿no? De inundaciones, en periodos cortos, y tener áreas de recarga, capaces de asimilar, eso, ese cambio, y, paralelamente, intentar reducir, que los efectos, a dos grados, en el sentido, a dos grados, a dos grados, ¿no? O sea, y yo creo que es importante, cuando, por ejemplo, el año pasado, a finales de 2015, se presentaba, esta guía, eh... encargada, a un equipo holandés, por el Ayuntamiento de Madrid, que, el foco estaba en adaptación, al cambio climático, ¿no? en esa vertiente de, eh... vamos a estar preparados, para lo que viene, y también vamos a intentar contribuir, eh... analizar, esa, esa progresión. O también, se pone el apeito en, la sostenibilidad, a la mitad, pero que yo creo, que, tiene la capacidad, de, integrar, distintas, eh... tipos de trabajos, esta es una guía, de, trabajos verdes, de fila, que se inicia en 2009, y acaba en 2015, y lo interesante de la guía, es que por lo menos, se hace un informe al final, porque en esas dos las guías, al final, es una guía, eh... no se sabe para qué es, y para publicitar, pero aquí, en la de Ciudad, se hace un informe al final, de los logros que se han conseguido, y no sé, no. Esta, esto que no, la, esta guía recién estrenada, de Madrid, que por lo menos, creo que está publicado, yo no he llegado a saber, dónde específicamente, la van a aplicar, o simplemente, que son posibilidades, la organizan, en tres, en grandes apartados, y, pues, dan como muchas, eh... recetas, por así decirlo, ¿no? En el mali, y en el buen sentido, ¿no? Edificios, pues, en fachadas verdes, en cubiertas sostenibles, urbanismo resiliente, en la que cada una de esas recetas, se hace un gráfico, indicando, por ejemplo, esto sería, el urbanismo resiliente, si acepta la reducción de, de la temperatura, retención de la temperatura, control de la temperatura, máscara de agua, favorece los insetos, y la agua espacial, y reduce, eh... las emisiones, de CO2, y de los contaminantes. en... eso, he traído simplemente un ejemplo, de cada uno de los grandes grupos, que tiene, una relación más directa, con lo que podríamos entender, como conectores y productos, ¿no? Restauración de ruedas, no sé a qué aceptar, pero también, habla de, de introducir sus estintes permeables, en el espacio público, vegetación de cais, etc. Este es el tipo de, de guías, que, que están, funcionando por ahí, o, por ejemplo, este, este es una imagen, del plano, este, de Cilabelcia, en que, en este informe, se ve, donde se ha actuado, a nivel de energía, en el material ambiente, a nivel de eficidad social, pensando en la sostenibilidad. Por eso, describe ahí, que la trama es difusa, y en diversión. O sea, yo creo que, y todo eso, eh, contribuye a, a, que la ciudad se prepare, para coger naturalidad. La otra cosa, es que, tenga unos efectos, mejores o peores, de la coordinación, o descoordinación. Y, no, la otra banda, sobre el espacio, sobre el ser humano, ¿no? Como individuo, Eh, por ejemplo, un artículo, que hace poco, ¿por qué salir fuera, salir a la naturaleza, saludable, ¿no? Pues aquí están, algunas de las cosas, de las que hablaba Teresa, y si muy bien, es por el desarrollo, eh, ferera, eh, mejora la concentración, ¿no? Y el rendimiento, escolar, eh, la, mejora del sistema inmune, y mejora la salud mental, esto es, eh, creo que lo que también, era del penas, uno que ponía, si tenías un problema con esto, por entonces, la dominación, que es como, eh, rumiar tus problemas, Eh, el riesgo de padecer depresión, ¿no? Cómo, eh, pasear en la naturaleza, reviene la depresión, una cosa que me llamaba la atención, en, en, estos temas de, acelerar la naturaleza, es imprescindible, para el ser humano, es, en una de las conclusiones, de este artículo, decía, que es más exitoso, ese acceso, cuando hay una sensación de pertenencia, o está lejos, la naturaleza, es decir, está lejos del entorno urbano, ¿no? Y digo, bueno, es así, porque, culturalmente, estamos en un contexto determinado, o, y se puede transformar, o, como decía, que concluía, los múltiples parquecitos, a pie de valle, que están surgiendo en Manhattan, no tienen ese efecto beneficioso, porque no son propios, no tienen más efecto del patio, que atrás de mi casa, o, se salen lejos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, eso, puede incorporarse, a la estructura, si queremos lograr este beneficio, o podemos transformarlo culturalmente, en ese sentido de la comunidad, etcétera? También, esto que decía Teresa, de, los trabajadores que pueden ir a que ir a los nobles, desde sus mesas, tienen más rendimiento, hay otro estudio en Japón, que, si quieres, desde tu ventana, ves verde, ves cinco años más, ¿no? Y también, nos planteamos es, ver la pantalla verde, o, ver la naturaleza, ¿no? Podemos, incluso, crear la paradoza, con esta realidad virtual, que nos amenaza, de, crear estas sensaciones, sin modificar el mal. ¿no? Y entonces, en el, en el extremo ya de esto, en la parte, más feliz, más en sombra, de cómo afecta esta, de las cifras verdes, en la ciudad, esta es una noticia, de que, la semana pasada, porque yo ya había recogido estudios en esta dirección, las ciudades más verdes se vuelven más impulsas. O sea, en eso que hablaba al principio del margen, de la reproducción social, está demostrado que es mucho más cara una casa que comparte, y, por ejemplo, un artículo muy reciente sobre Margo, esta ciudad de Dinamarca, que se convirtió, a finales de los novembra, en vanguardia de ecobardios, que es este, el 201, que tiene un barrio superinteresante, de cortitos, de leutón, pero, un artículo de este año, dice que en realidad, se demuestra, que en realidad, para lo que ha servido, es para mantener el capital económico, o sea, para que la ciudad, económicamente, reciba aquí, la gente, que le cuesta mucho, la vivienda aquí, pero que, ni siquiera ha logrado, ser más sostenible, por indicadores, de consumo de CO2, de, este barrio, realmente, no es más sostenible, que los demás, lo que sí que es, es un barrio de clase, ¿no? Entonces, en qué medida, dónde actuamos, y en qué contexto, global, pensamos lo suficiente. O la Highline de Nueva York, ¿no? Que, también, un artículo de hace poco, un comprobador, que no se ha identizado, el barrio de la gente, ¿no? Aunque, también, yo me planteaba, Que esto es una foto, de un fotógrafo, un famoso guardó, cuando todavía, nos había hecho la intervención, de la Highline, pero, ahí se cante, por favor, que es actualmente, propiedad privada, y que está prohibido el acceso, ¿no? Por lo menos, ahora tiene acceso público. Otra cosa es, ¿no? En qué medida, es bueno o malo, imaginar espacios, y diseñar espacios atractivos, aquí hay un proyecto, en el, 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 o sea, lo único que ocupamos, sobre la mesa, en este, constrito complejo, que es la ciudad, es, eh, hacia donde inclinamos la esposa. Y, una breve bajada, al contexto, español y autonómico, de cómo estamos por aquí. Entonces, lo estructuró, esas tres partes, en nuestro marco público, de planeamiento, el nivel, es atar, aunque, la aplicación es regional, con sus luces, y sus sombras, si hemos aprendido algo, en el 2010, se edita el libro, parte de la sostenibilidad, y, sacaré una gráfica, y es, muchos de los criterios, que se analizaban, tenían que ver, explícitamente, con conectividad ecológica, y, dos ejemplos, en, dos pequeños apuntes, en, eh, la transformación, de, un pequeño río, río Chico, en Ávila, y, en, en este barrio, en que estamos, en puerta del rey, nos dan, eh, perspectivas, en su futuro, eh, inciertes. En cuanto a las, las, dentro de menos de un mes, se celebra en Quito, la reunión, esta de hábitat, de, objetivos del milenio, no, objetivos de desarrollo sostenible, a veces ha pasado a llegar, y, algunos artículos recientes, hablan de, hay un tema específico, que se está trabajando en distintos pueblos, pero, en el momento, eh, como, en el final, a esa reunión, que sobre ese espacio público, hace poco, en Barcelona, hubo un encuentro específico, sobre espacio público, y, frente al problema, de conseguir espacio público, de ciudades, eh, y países, en que no hay, una recomendación, de la planificación, parece que, en urbanismo español, eso lo tiene asombrado, ¿no? Conseguir espacio público, en el futuro, en el desarrollo, en el nuevo desarrollo, y en el mundo. Entonces, si pasamos al, eh, la reglamentación autonómica, tanto a, a, si sepas generales, a nivel local, de ciudad, de municipio, como a nivel local, de barrio, en la, la reglamentación, para los planes generales, del municipio, y para los planes, eh, de barrio, los planes, de desarrollo, yo creo que se han introducido, reglas, que, no dígan a forma así, pero sí, directamente, facilitan, que se pueda construir, eh, un, en el espacio, con mejores características, culturales, pero, este, con alguna cosa, por ejemplo, el planeamiento, eh, local, ay, me voy, siempre, eh, en planeamiento local, que sí que, hay una reglación, a que al menos, los espacios libres, que reservas, parques y, canciones de barrio, deben ser permeados, y es una, un, un, un centro de las superficies, deben tener especies autóctones, etcétera, el resto de cosas, las que no hay que pintar, una mancha, que solo va a ser subrañado, dice, se promoverá, se favorecerá, se promoverá, que queda en nada, ¿no? También, este discurso que introducía, Juan Luis, si es mejor, eh, regular, o dar guía, ¿no? Pero para el, eh, político, municipal, eh, español, si no es obligatorio, pues no, no lo cumple, ¿no? ¿En qué medida, estamos en un marco, en, bastante bien, ¿no? Si al final, no hay, si al final, la aplicación es introducir, guías de quesito, y, eh, el punto, de reflexión, y de diagnóstico, que introduzo, es, este libro, en el caso, elaboramos con algunos, miembros del instituto, en el caso, este libro, es largo, eh, en 2010, se hace un análisis, de cómo están, los planeamientos, en cuestiones de sostenibilidad. Yo lo que he hecho ha sido, eh, extraer solo, algunos, de los enlaces, que tienen una relación más directa, con la colectividad ambiental, ¿no? Y, en función, si tienen estrella, si tienen punto rojo, o rombo rojo, o no, si no tienen nada, significa que hay más o menos, artículos o directrices, en la legislación, autonómica concreta, ¿no? Las distintas autonomías, eh, que hablan del tema. Y, fijaros, si no es ese, que es un área de tres, conectadas, y no estas, estaréis protegidas. Parece que no vamos muy mal. Hay algunos, que están en blanco, que no tienen nada, esto, para el sistema, y no hay ninguna estrella, que sería lo máximo, pero bueno, todo, hay muchos que tienen algo. Pero, por ejemplo, si ya bajamos de escala, introducir redes verdes, a escala de la electricidad, prácticamente, no hay nada, relacionado con el tema. Tienen las distintas, eh, legislaciones autonómicas. O, conectar etnológicamente, las distintas formas verdes, es mucho mejor. ¿No? la estudiaría es aquí, y en esos tres, pues en dos, no tienen nada. No tienen, no tenía la vez en 2010, pero, se ha movido un poco. Pero, no, 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 también, igual, son estudios que, eh, ni siquiera mucha gente lo ha gustado, ya sabe que existe, porque, los criterios son muchos más, y yo creo que es importante, no perder la visión integrada, ¿no? social, económica, ambiental, y también porque hay un apartato central, en que ya, eh, tapó al caso del problema del planeamiento urbanístico español, en, en cuestiones de, de sus unidades, y aquí, eh, simplemente, he traído, una, en cuestión de temas de, generosidad, en, dimensionar zonas verdes. Dice que, en realidad, es problemático, porque muchas de esas zonas, que se clasifican como zonas verdes, y zonas generales, de sistemas locales, o de equipamientos determinados, al final, no se llaman a materializar, o se materializan muchísimo después, y tenemos un espeso de suelo, que podría seguir siendo agrícola, o podría seguir junto a otras diferentes, daba, incluso, unas faltas, que proponía, pero de, entonces, ahora, no se ha hecho nada, diferencia conceptualmente, lo que llamamos, tomarete, lo que llamamos, espacio libre, sin uso, que sin dejar de ser público, no tiene, el mantenimiento, comúnmente se asocia, con un parque, ese jardín, y que, sí que puede, cumplir, de una forma integrada, esa subeasuncia, ¿no? Pero, dos casos, muy, breves, muy concretos, para evidenciar, por donde vamos, ¿no? Ahora, Ávila, es, ciudad, patrimonio, la humanidad, con muralla, aquí, a 5 kilómetros, un kilómetro cítico de aquí, aquí tenemos el río Chico, ¿no? Un río también, en esta final, y con muchos meandros, que fijaros, en el vuelo del 77, prácticamente, la ciudad no había sido, o sea, bien, aquí está la procedencia, en el estadio de fútbol, pero el río sigue teniendo, en su pulso de agua total, y sigue teniendo, su cauce, en un terreno, más o menos, en el país. En 2000, prácticamente, tampoco ha sufrido cambios, y, en 2010, que es la futura, pero que si éramos, una foto actual, estaríamos exactamente igual, como en el 2004, se canaliza, el curso de agua, el río, y se urbaniza, toda el valle, agroalentos, que es el valle, que está sobre terreno inundable, y que hoy sigue teniendo, la edificación que tenía, en 2010, está totalmente urbanizado, pero, apenas tiene el 10% de la edificación prevista, ¿no? ¿no? Se ve desde el lado, es una foto de este de aquí, y es fácil, ¿no? Esto ya era, ya se sabía, que era inundable, ¿no? Ya, se supone que, que se, no es, la justificación del, el encauzamiento, no digo, parece que es como, para la forma, la que no, pero no se ha solucionado, el problema, y, se han generado, muchos, ¿no? porque, en el, en el, cuando desemboca, en el río Madre, en el Ataja, pues, se acumula, todo el sedimento, y se lo crea, y, pues, este es el aspecto, aquí tiene un hilo de agua, ¿no? pero, hay momentos, en el que están, mucho, en, 2005, desde, también, desde el instituto, se hace un esfuerzo, por adaptar el plan a la nueva ley, intentando, evidenciar la posibilidad, de construir un sistema, de, pero, esto no se entiende, no se entiende, no se sabe, si es que tiene que existir, un plan específico, una cultura, eh, de técnicos, pero también, de población y lo demás, etcétera, específica, porque al día de hoy, estamos así, estamos así, ¿no? Eh, el año pasado, a principios de este año, presentaban, para recibir fondos, Ávila, como muchos resumirios españoles, su estrategia de desarrollo humano sostenible, y ni siquiera se limitaba, la conectividad, con lo que hacía en posible, pero, señor Barlow, esta es una foto de mayo, la abaza era de, en marzo, incluso así, la naturaleza resiste, y renace en cada oportunidad, y la gente, eh, sigue a buscar, o sea, encuentra estos espacios, de interacción, y traía aquí una foto, con esto de la vía de Madrid-Río, se hizo un álbum importante, eh, con la vía, este de Madrid-Más Verde, se hizo un álbum importante, Madrid-Río, que ha tenido cierto éxito, pero que no deja de ser, también, un cáncer, bastante artificial, y ahora hay, una previsión de monstrual, de naturalizar el cáncer, con sus, críticas, y sus, eh, voces a favor, pero que no, no es una oportunidad perdida, Sin embargo, en la foto del, de, del inicio, ¿no?, del colegio que está aquí detrás, en este barrio, eh, como utopía de, de funcionalismo, de la ciudad sobre el verde, yo creo que Puerto del Río, para gloriarse de ser un ejemplo, eh, real de ciudades en el verde, interesante, ¿no?, este, este es nuestro barrio, a la mitad de los 60, y, con un plan específico, con un proyecto específico, que es mi hijo, aquí es a la escuela, que estamos ahora nosotros, eh, con un proyecto específico, de, abrinamiento de determinados espacios, que yo creo que también, es un periodo desconocido, y es muy interesante, y no solo, esta es la avenida Sanamata, la, la que tenemos aquí delante, como aquí estaría, aquí está la escuela, y aquí estaría el colegio de ese tipo de estrés. No solo es, a lo largo de esa, y a parte, también, el proyecto continuo, eh, ahí, en las, eh, cruces de las aceras, también hay determinada propuesta, con una gran diversidad de especies, que es tanto de extractorio, como de extractor cruxivo, ¿no? eh, que habla de los ciclos naturales, etcétera, etcétera, aunque también está en un momento, yo diría, un poco crítico, ¿no? Esta es una cultura de hace como cuatro años, pero, eh, o, por ejemplo, en este cruce, en el cruce, la avenida de Sanamanga, viene por detrás, eh, era así, en el origen, fijaros que, naturaleza creada, se ha generado, pero, eh, creo que este, uno de estos pinos, tampoco está allá, ¿no? Y en la otra ciudad, ya ha desaparecido el pinón. Yo creo que hay una, una, eh, propuesta de tanto, o que se trabaja en replantar, lo que se, lo que se está cayendo, porque hay un problema con los, eh, trocos de los pinos, que, pues, ahora, no tienen, eh, es que son inestables, es que son inestables, no tienen, no tienen, este es el, uno de los últimos, este se cayó hace una semana, ¿no? Yo me he preguntado que, si realmente, en este espacio creado, nos lo vamos a dejar hecho a la pesta, ¿no? Y, no solo por el estato arbóreo, porque yo creo que ayer también se hablaba mucho del estato, eh, angustino, de las, de los vinites vecinas, de las agrícolas, y aquí hay, yo creo que, eh, seguramente, si analizáramos la, 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 y la flora, de estos, eh, frentes, sería muy rico, pero, sin embargo, menos, que, cuando se desarrolla, se continúa la avenida, no se, diseña, el estáfile, el repúblico, con criterios de continuar ese, posible corredor, de biodiversidad. Entonces, eh, hace aquí una esquina sin ningún, eh, fundamento científico del todo, el 5.5, que es lo que se sube. Eh, en Ávila, esto sería la puerta del rey, esto sería el primer tipo de Ávila, ¿no? Eh, de, cuando, 1960 a actual, el ecosistema social, eh, ha ido mejorando, y el ecosistema ambiental, natural, eh, y estamos en un momento crítico, eh, en Ávila, al contrario, ha caído, de forma drástica, pero, no podemos perder la oportunidad, de recuperarlo, ¿no? Como, la provincia de, 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 y, el ecosistema social, poco a poco, eh, busca esos espacios. Entonces, eh, concluyendo, ¿no? Eh, tenemos, eh, muchas incertiduras, pero yo creo que tenemos muchos espacios para la región. ¿No? Bueno, un esquema que yo creo que también tiene mucho peor, como algunas de las cosas que ya se han visto, eh, creo que necesitamos más conocimiento en, en todas las esferas, necesitamos trabajar, pluripos, pluripinalmente, quizá hay exceso de información, pero poco procesado crítico, y poco el intercambio de ideas, y por supuesto, tenemos que trabajar en el político, que también tiene que alimentar la primera ropa y la de los institucionalistas. La política, por supuesto, también tiene que alimentar los procesos de difusión y de diagnóstico. y hacer acciones específicas adaptadas a cada lugar, en el mundo y en el mundo. No, no deja de ser eso el problema exigioso que debemos tener en la marca desde China. Me preguntaba aquí, no, eh, los ejemplos que hemos visto, eh, hay exceso de suelo, aquí, urbanizado, pero que está disponible, gracias, cosas. Me preguntaba también si desde nuestra formación de arquitectos, y de arquitectos paisajistas, que no tenemos como tal, y que yo creo que sería imprescindible como información, que raro, eh, podemos aportar cosas, pero desde una visión coordinada. Digo, no es cuestión de disciplina, pero sí que es cuestión del marxanismo, porque estamos en la enorme, hace 15 días, en el Gran Filadelfia, un simposio, una cumbre, eh, de las altas escenas del marxanismo americano, como conmemorando los 50 años, de la declaración que hicieron, Majar y otros cuantos, sobre el punto del no reto. Y, yo creo que aquí, prácticamente ni se conoce, si alguien tiene acceso a un vídeo resumen de esta conferencia, yo creo que es muy interesante, en el programa, no tengo nada. Y, incluso, eh, luego hay sobre la poética, hay espacios en los que, desde el diseño, desde la ciencia, y desde la técnica, y la política, podemos unir, ¿no? Digo, ahora, hay un movimiento, que ha tenido muchísimo éxito, a nivel del diseño de pasaje, trae la ola holandesa, de las, de las, de las, de las, de las, de las, ¿no? La high guy, el Louis, el Louis de Chicago, ¿no? Como los diseños muteros, en, eh, de vanguardia, en cuestiones de perfección paisajístico, trabajan con un determinado tipo, de especies, que yo creo que son, ayer habló, eh, al principio, de como que lo más normal del concepto de paisaje, es la definición de perfección visual. Pero yo creo que, eh, sí que es cierto, que es muchísimo más complejo, pero a través de la perfección, eh, se gana, a, a, al, al colectivo, para la causa, ¿no? Y, esto, eh, estas imágenes de, el Louis Bardem, o de, otro parque que ha dicho, en Utrecht, eh, tienen, como, la cohesión, como, con, con la gente, como, yo, lo veo casi como, como, en el arte, los impresionistas, ¿no? Que les gusta matrioductos, ¿no? Entonces, y, y, a través de aquí, esto no se interesa mucho, en algunas de las especies, que ponen aquí, no se alejan mucho, del descapulto espampano, del parque Alameda, que está esperando ver si, se edifica la habitación, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo de reconocimiento de especies locales, de trabajo, eh, local, colectivo, y de, y de, y de los centros. O, por ejemplo, este verano, no iba de viaje a Londres, sino a Quimbarres, y hay una política muy fuerte, sobre, eh, luchar contra, la pérdida de los polinizadores, ¿no? Y en el propio Quimbarres, que es, eh, monumento, patrimonio de la humanidad, ahí se hace un proceso de educación de plantar determinado tipo de, de, de especies, eh, ergachas, eh, con flores, ¿no? Y fijaros, también, hace poco, encontraba que también es uno de estos, eh, ejemplos que ponen en el Madrid más popular, os lo crea la primera autopista para proteger, eh, en las altas, ¿no? Se basa, si entrasa, al proyecto, en las cubiertas, hacer cubiertas verdes y marrones, de especies autóctonas, que, eh, vayan construyendo un cauce para que, eh, estos polinizadores, que son la base principal del hecho de nuestros alimentos, eh, nos desapareguen. O las propias monedas de las carreteras, que porque no se hace, un, eh, estudio, con cienzo, de cómo se limpian las cubiertas, también, eh, noticia, las, las, la, las flores, silvestres, están desapareciendo, eh, pero puede haber un, eh, conocimiento aplicado, específico, para que esto no pase, y que se conviertan realmente esas carreteras en cánceres de biodiversidad. Y, eh, en contra de los de ellos, buscando ilustraciones para, para este punto, que, en concreto, en la ciudad de Nito, en la Universidad de Siervil, o en otra, que no se puedo dar al nombre, ha, durante cinco años, ha, transformado, las traderas de paisajes mundiales, del verde es perfectamente segado, en traderas y novedos, ¿no? Eh, con una aceptación local, del 75%, como el que les gustan más, esas partes y las traderas, eh, el verde típico, con un incremento de, de la biodiversidad, y de, eh, y una reducción de los costes del material. ¿no? 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 eh, eh, conclusión es, ¿no? pues, es tanto de, eh, accesibilidad, ¿no? Aquí seguramente, se esté protegiendo el sistema lunar, ¿no? ¿no? Eh, ¿cuándo y dónde? Pues no hay una respuesta unida y fácil, ¿no? y yo creo que se resuelve por una diferencia disciplinar basada en un conocimiento a diario científico y hipoartícico. También es porque se ha visitado, pero se trata, esta es una imagen del Registar, ¿no? El parque, esa de parque. Y, ya, se están introduciendo reservas de espacios para que se regenere determinada. En una estructura de parque, en un lugar más. Eh, además, en esta foto, que como se me acordaba ayer, tenía aquí cartografía de un barco, porque ayer, en el, en la clase esta de, del cartografía, ¿no? ¿Hasta qué punto, en esta escala, es interesante cartografía? ¿No? Pues a lo mejor, para que la gente se siente, ¿no? Y que tenéis el espacio público, sin falta. Eh, siempre, hay menos marginario y más jardineros en sentido literal y general, ¿no? Ciencias naturales. Jardineros que, leía un artículo sobre el Endurie Park, este de Chicago, que decía que, en realidad, de una, de chica que yo como aprendiz a trabajar en el parque, y que eran mínimas las herramientas para trabajar en ese campo. Lo que pasa es que había que hacer una tensión constante contra la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!